Se registró una explosión en la carrera 36 con calle 32 del barrio Victoria, cerca de la institución educativa Gimnasio del Pacífico a las 2 y 4 de la tarde, en donde no se reportó personas heridas, aunque algunas viviendas resultaron afectadas. Las autoridades competentes investigan el tipo de artefacto que generó la explosión y responsables del hecho. Espere ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 8 de la noche.